Con el objetivo de generar mejores condiciones de salud entre las familias del municipio, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Salvador Estrada González, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y su Coordinación en Salud, realizó en la comunidad de Machines la entrega de la bandera Comunidad Activa en Salud que aplicará diferentes programas preventivos entre la población. Durante el evento protocolario realizado en la comunidad, Elsa Alicia Aguilar Díaz, coordinadora en salud del municipio, destacó que se trata de un trabajo liderado por la delegada y licenciada en Enfermería Nancy Reséndez, en coordinación con el doctor Ernesto Alvarado Flores, coordinador de la Especialidad de Enfermería Comunitaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde el pasado jueves y hasta el 3 de agosto, siete representantes de clubes de migrantes en California y Texas visitan cinco municipios de Zacatecas como parte del viaje cultural Señorita Zacatecas-Estados Unidos 2021. Con todas las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud, estarán realizando actividades y visitas a los centros turísticos, históricos, religiosos y emblemáticos de la ciudad capital, Villanueva, Jerez, Jalpa y Aposol. La Policía Estatal Preventiva detuvo a un hombre por la portación de un arma de fuego en el municipio de Calera y a otro en Guadalupe por posesión de sustancias ilícitas. En recorrido de la zona centro de Calera detectaron un vehículo y los oficiales le dieron seguimiento hasta lograr darle alcance y solicitarle al operador identificado como Alfredo N. quien portaba un arma. En Guadalupe detuvieron a un masculino que se encontraba en posesión de dosis de probable droga tras realizar patrullajes de disuasión del delito sobre la calle 5 de Mayo en la colonia El Paraíso de esta demarcación. La Universidad Autónoma de Zacatecas lanzó la convocatoria del concurso estatal de composición musical en el género de la canción artístico-académica Ramón López Velarde 2021, el cual está dirigido a creadores del arte musical que sean zacatecanos por nacimiento. La vigencia del certamen comienza este 30 de julio y terminará el próximo 18 de octubre.